Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de webinar en el marco de la Semana del Carpintero. Esperemos un minuto más a que entren todos los participantes. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Empezamos entonces? Ok. Buenos días a todos. Continuando con el ciclo de webinar en el marco de la Semana del Carpintero, les damos la bienvenida al webinar Pensar Antes de Hacer, el primer paso, tipos de estrategias para hacer más competitivo herramientas de diseño para la industria del mueble, a cargo de la Universidad Católica de Santa Fe. Agradecemos el día de hoy a la Universidad Católica de Santa Fe y a la Facultad de Arquitectura y Diseño y también reciban el cordial saludo de parte del Instituto Tecnológico de la Producción a través del SITE Madera Lima. Les recordamos a todos los participantes que los micrófonos y las cámaras deben estar apagados para mejorar el evento y las consultas las pueden realizar a través del chat de esta sala que serán resueltas al final de la exposición. A continuación iniciaremos la charla Pensar Antes de Hacer, el primer paso, tipos de estrategias para hacer más competitivo, herramientas de diseño para la industria del mueble, a cargo de Mauricio Santinelli, diseñador industrial y profesor de diseño industrial 3 en la licenciatura en diseño industrial de la Universidad Católica de Santa Fe. Cuenta con más de 15 años de experiencia para el sector mueble. Muchas gracias Mauricio Santinelli por estar con nosotros. Cuando quieras puedes empezar. Activa tu audio, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por los saludos y antes que nada agradecerles a la invitación que han tenido para conmigo y a la Universidad Católica de Santa Fe. Hago ese agradecimiento en parte de todos los integrantes de la universidad, mis compañeros de la licenciatura de diseño industrial de la provincia de Santa Fe en la Argentina. Visto la situación, ahí voy a iniciar con la presentación. Bueno, como mencionamos nosotros, desde la Universidad Católica de Santa Fe estamos en un trabajo en estos momentos desde hace unos meses con el Cité Madera, con otro organismo de Perú y esta es la vinculación que nos lleva a colaborar mutuamente en la mejora del sector y en los saberes del diseño y la producción. ¿Desde dónde voy a hablar para centrarnos y para charlar un poco? Como recién mencionaron, yo soy diseñador industrial, soy profesor de la Universidad Católica de Santa Fe. Primero, tengo vínculos con empresas desde hace muchos años, empresas del sector del mueble. Esas empresas del sector del mueble en la Argentina están en el norte de la provincia de Santa Fe y en el sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires y tienen características muy distintas en lo que tiene que ver el tipo de material que trabajan. Desde madera maciza, chapa, caño, melamina, o sea, son diversos los materiales y también son diversos del tipo de segmento de mercado y tipo de comercialización que se realiza desde las empresas. Aparte, cuestiones que tienen que ver con no solamente el producto que se vende en mueblerías, en retail, en cadenas, sino también lo que tiene que ver con la construcción. Sobre productos para edificios y para las empresas constructoras. Todo esto, ¿por qué hago mención? Porque es muy importante un trabajo que hacemos en la universidad y que particularmente yo como profesional me ha nutrido mucho esta cuestión de vínculo con los lugares donde se enseñan y dónde se produce, y en este caso en el sector del mueble. Eso hace que los docentes de la carrera de diseño industrial que trabajan en industrias y los que son profesores en la carrera, puede haber una sinergia entre la relación entre el sector industrial, comercial, el usuario y el aprendizaje. Las carreras de diseño industrial en la Argentina, no tienen tanta cantidad de años, y a medida que esto se ha ido desarrollando en el tiempo, mejoras en los aprendizajes y en cómo se dan cada una de las asignaturas. Desde el punto de vista de eso, obviamente que tenemos en cuenta diseñar para un usuario, claramente, cuidando el medio ambiente, y todo esto nosotros tenemos que ver la enseñanza del diseño, qué pasa en el mundo empresarial, qué pasa en el mercado, y estar de acuerdo y tener una visualización de las políticas de Estado y lo que pasa en la región. Esto tiene que ver con que en la Argentina hace unos cuantos años se han generado una cierta cantidad de documentación de organismos nacionales y de diferentes sectores, que hace que se encuentre el sector de la industria del mueble con una nutrida documentación. Parte de esa documentación, yo la voy a ir colocando en la charla para que vean de qué se trata. No es que me vaya a desarrollar en todas las herramientas y mucho en profundidad, sino que vamos a utilizar algunas de esas cuestiones. Bueno, producto de eso, el sistema de pasantías de la Universidad Católica Santa Fe tiene por objetivo no solamente allanarle los primeros pasos a los alumnos que estudian diseño industrial en las empresas para su primer trabajo, construir su currículum, aprender, completar su formación, sino ese relevo de información que se hace para mejorar tanto la industria como el sector empresarial. El tema que se eligió, más que nada, fue por cuestiones de experiencia en el sector del mueble, en pequeñas industrias, y uno empieza a ver cuando mapea las industrias que ha trabajado y cuando ve los estudios que existen, es un sector que necesita transformarse. Y cuando se diseñan productos, muchas de estas industrias son industrias que son empresas familiares, empresas que no tienen bajo nivel de profesionalización, pero sí tienen muchos saberes en el hacer, con las manos y en el producir. El empresario, el emprendedor, el carpintero, el mueblero, el empresario, el diseñador, el arquitecto, se encuentra con que en la actualidad se leen y se ven muchísimas cantidades de cosas, desde dependencias, design thinking, diseño estratégico, marketing, mercado electrónico, industrias 4.0, comercio electrónico, innovación, un montón de cuestiones que hacen que producto de todo eso haya una cantidad de información importante y en muchos casos no se sepa qué hacer o cómo aplicarla, para qué y todo ese tipo de cuestiones. El escenario que vamos a ir tomando para el desarrollo de la charla es un escenario para pensar, para hacer diseño. Producto de eso, esta información que está en pantalla tiene que ver con Perú, producto de este intercambio que estamos teniendo, nos encontramos con microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, más o menos la descripción del sector mueblero de madera y muebles de Perú. Y bueno, tiene una población, un usuario y un mercado interno, y existe un mercado externo donde poder explotar oportunidades comerciales. En ciertos sectores de estos sectores, existen problemáticas desde mi punto de vista para trabajar primero antes que hablar de o desarrollar en profundidad otros temas como los que mencionamos, de esos que aparecen que se ven por muchos lados. Yo he estado en capacitaciones en Italia o en España o acá mismo en la Argentina donde se habla sobre tendencias y uno ve a los empresarios o a los diseñadores o al personal de las empresas macheteándose el dibujito que aparece ahí en la presentación que va a ser tendencia o no. En el mismo país, pasa la Argentina, en muchos países existen distintos escenarios. En el caso de Perú, tiene la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa y la microempresa. Yo como para trabajar he elegido la micro, pequeña y mediana empresa que significa el 65% de las ventas. Por lo que mencionaba anteriormente, por experiencia y por lo que me parece que es lo primordial que hay que empezar a trabajar. Las grandes empresas, no quiere decir que en todas las grandes empresas haya un nivel de profesionalización absoluto, ni que se utilicen herramientas de diseño o se hagan, pero tienen otras posibilidades económicas y otros acercamientos como para poder adquirir y poder ir transformando esta situación. A ver, lo que microempresa puede ser desde un pequeño carpintero que fabrica sus muebles, puede ser un diseñador emprendedor, un arquitecto emprendedor, alguien que toma una obra y hace algún trabajo puntual, artesanos, pequeñas empresas que trabajan la madera o otros materiales. Y lo que uno ve en todos esos casos es que lo que hacen cuando uno tiene ese acercamiento es reproducen lo que vienen haciendo hace un montón de tiempos, no siempre con una lógica clara para poder transformarse y se encuentran con diversos problemas. Y el problema muchas veces lo toman al producto, que voy a cambiar el producto, voy a mejorarlo, pero esto es mucho más complejo que esa situación. Vuelvo a esta pantalla y con el carpintero, el tapicero, el herrero, el artesano, el mololero, el diseñador y el arquitecto, y las empresas en el centro, con esta cuestión de diseñadores, universidad, instituciones privadas, empresas, el medio ambiente por el cuidado, el usuario, el mercado, y el país, y los organismos del Estado que tienen que generar las condiciones principalmente para poder desarrollarse adecuadamente cada una de estas cosas y para poder crecer. Estas condiciones son para pensar y para hacer diseño, y para poder transformar. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, en la mayoría de estos casos, los productos que tienen las empresas, estos sectores, son productos que hacen mucho que se fabrican, o por comentario de qué producto está funcionando en cierto sector, se reproduce, y por el pedido de los clientes, tanto de una empresa constructora para un edificio, o un pedido de un cliente puntual que hay que hacer un mueble. Esto no difiere mucho de algunas empresas que trabajan con cadenas, donde las cadenas comerciales muchas veces tienen un faltante de producto, que lo compraban en el caso de la Argentina y en el caso de otros países en el exterior como China, al tener el faltante por diversas razones, la empresa termina reproduciendo eso. En todo eso se genera un producto que muchas veces falta identidad, pobre en diseño en muchos casos, o si tiene un diseño agregado, no es un diseño propio, es un diseño que no le falta identidad, no solamente por la empresa y por la marca que hay que construir, sino también por identidad del país, la región, o ese tipo de cuestiones. El producto es el resultado de una cadena, en el caso de la Argentina se llama cadena forestal de la madera y el mueble, y en un sector pequeñito de esta situación está el mueble, o sea, es, tengo madera y cómo le agrego valor en diferentes subproductos y productos para ir transformando situaciones y con ese material que se le genera esa transformación, cumplir con este producto que tiene una función específica. Ese producto desarrollado y diseñado, en algunos casos es un producto correcto, o en un caso es un producto que tiene algunas falencias para hacer un buen diseño. Esta cadena de la madera del mueble, en el caso de la Argentina, no sé cómo se llamará en otras partes del mundo, sinceramente hoy un mueble está fabricado de mayor cantidad de materiales que la madera, entonces es un poco más compleja, acá el organismo que nuclea las cámaras de la madera, habla de maderas y muebles, y la mayoría de los informes tienen que ver con madera, o con melamina, con placa, y la verdad que esto, ya el producto debería intervenir en más cadenas que la propia de la madera y el mueble, con las dificultades que conlleva todo eso, tanto el proceso de diseño, el proceso de transformación, el material mismo, tiene una cierta cantidad de complejidades, pero podríamos decir que ahí hay un tema de agregar valor a un material para hacer negocios y para generar un producto, para cumplir una función, que estos estudios deberían ser un poco más ricos, y nosotros desde los entes gubernamentales, las diferentes instituciones y todos, deberíamos trabajar un poco más, para facilitar y para poder mejorar el diseño de productos. A ver, una discusión muy primaria en las empresas pequeñas o medianas, pero que tienen posibilidades de competir con productos extranjeros en la Argentina, es que hay productos importados, que terminan no permitiendo la fabricación de un producto igual en la Argentina, ya es por el costo puesto en el país. Eso hace que el producto, al competir por precio, directamente no sea viable, entonces hace que nosotros cuando viajamos a China o a otros países, vemos sacando números este producto puesto en la Argentina, es mucho más barato, y no podemos competir fabricando desde ese material y con los procesos de transformación que tenemos. Estamos hablando siempre de una cuestión que tiene que ver con precio, una lucha de precios que aparece en cualquier país. Pero acá es donde cobra mayor valor, mayor importancia el agregar valor en el diseño, que no compitamos siempre por precio. Claramente, los productos por precio están dirigidos a un segmento puntual, que tiene que ver con las necesidades, también parte de las empresas deberían trabajar con mayor valor agregado, identidad, en funciones de no solamente las necesidades y el deseo. Entonces, cuando las empresas quieren diseñar un nuevo producto, y esto pasa hoy también en el ejercicio del diseño, cuando uno ve a los estudiantes de diseño cómo trabajan, la referencia de búsqueda de productos es internet. Yo cuando estudiaba arquitectura, cuando estudié diseño industrial, uno tenía poca en los 90, a principios de los 90, tenía poca referencia de imágenes, más allá de las que podía conseguir en algunas publicaciones, que uno compraba, revistas, ahí iba a las librerías, tampoco había tanta información con el tema del diseño, eso se fue a medida que pasó el tiempo, se fue alimentando. Bueno, toda esa situación hace que las referencias en internet, que son inmensas, hay una cantidad de producto inmensa, al parecer ante un empresario, un emprendedor, uno como diseñador perdería valor, porque uno ve que está haciendo algo parecido, o el estudiante está haciendo algo parecido. La verdad que el mercado muchas veces se mueve por moda, y la moda es muy fuerte, y a veces las empresas caen en tendencias y en moda, y no estaría mal que el equipo de diseño, la empresa o el empresario, tome esos productos para hacer negocios. Ahora, el tema no sería que lo tomen como que está copiando, uno puede adaptar ese tipo de productos, porque se usa, porque la moda manda, porque etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante acá del diseñador es saber reconocer qué tipo de producto puede funcionar en tal segmento de mercado, o en tal país, o en tal región, para poder generar algún tipo de comercio, y poder mejorar este tipo de situación con respecto a la empresa. Ahora, esos tipos de productos también tienen que industrializarse, y también tienen una logística, y tienen que entregarse, y hay un usuario final. En todo ese proceso, el diseñador tiene que hacer un trabajo con la fabricación, con el embalaje, con la logística, con las mejoras para el usuario final, que hacen que muchas veces no se vea en el producto final, se vea en la tarea que hace el diseñador, tomando esto en su totalidad. Cuando uno ve Pinterest o cualquiera, está todo. Digamos, Internet está todo. Y en el ejercicio de la enseñanza del diseño, y en las empresas, en vez de tomar el producto y querer reproducirlo, como pasa a veces en el ejercicio común, el tema es razonar el producto y hacer un proceso de ingeniería inversa, entender cómo se va a fabricar, entender si sirve o no, qué valores tiene o qué no tiene de valores, agregados del producto para poder generar una transformación. Eso vuelve a generar una cantidad de información que es difícil procesar en muchos casos o hay que generar prioridades. En Internet está todo. Está todo realmente. Y la verdad que no está todo. Hay experiencias entre las personas, relevamientos que al momento, que tienen que ver con los sentidos, con problemáticas, que si está hay que decodificarla. Y en parte no está. Y nosotros en la enseñanza del diseño tenemos que hacer y trabajar con esta nueva cuestión que tiene que ver con la información que hay en Internet y el alcance de todos. ¿Qué se hace con esa información? El alumno, ¿qué tiene que procesar? Y en la empresa pasa exactamente lo mismo. Vamos a iniciar un ejercicio rápido que tiene que ver, que muchas veces se hace, que hago en algunas cátedras, que es con que los alumnos lo podríamos hacer en otra oportunidad, de otra manera, dibujen una cama, una mesa, un asiento y un elemento de guardado. Bueno, acá tiré en la pantalla el posible resultado que podría llegar a ser esto que hacen cada uno de los alumnos. Entonces, cuando dibujan los alumnos y por otro lado en empresas pasan cosas parecidas, cuando uno le pregunta por qué dibujó este mueble y la respuesta casi siempre es la misma a través de los años. Son cuestiones que uno hace a veces el primer año para introducirlos a cuestiones que tienen que ver con el diseño. Porque me gusta, porque está en la casa de mi madre, porque me recuerda a mi abuela, porque me recuerda al campo, porque me lo quiero comprar, porque está de moda. Esto no es más que una representación lo que hacen. No es un producto. Hasta el momento cuando uno lo dibuja de esta manera es una representación. Y esta representación es un símbolo, una imagen que cada persona la trae en el momento que ingresa a estudiar diseño o con la historia que tiene cada uno en la empresa o en cualquiera de estos sectores donde se hable de producto. En esto, ¿qué se hace después? Se les pide que los agrupen y los empiezan a agrupar por tipologías o por materiales o por estilos. Y después se los hace elegir a los estudiantes qué elegirían como si fuese el mercado. Y la experiencia es muy interesante porque algunos eligen algunos sectores que tienen que ver con algunos muebles clásicos, otros con muebles más asociados al diseño, otros con muebles rústicos. Y están eligiendo representaciones que todavía no es un producto, que es una representación que está asociada a la historia de cada uno. Y este ejemplo no está tan lejos para cuando se trabajan en algunas de estas pequeñas industrias o cuando no se diseña sin pensar. Un ejemplo que recuerdo es cuando a Homero Simpson le encargan que diseñe un auto. Y bueno, carga ese auto independientemente de qué pasó en ese episodio, carga ese auto de signos. Ahí podemos ver en la trompa el Partenón como si fuese un Rolls Royce con una dama alada y otros elementos como la bocina y experiencias que quería tocar y una manera de conducir un alerón y un montón de cuestiones. Eso es lo que tienen las personas cuando cargan a los objetos y son cosas que nosotros las tenemos que reconocer y también generar nuevas cuestiones con respecto a eso. Esto es una captura de pantalla de un libro que se llama Aprendiendo de las Vegas de Venturi, un ensayo sobre la posmodernidad y en donde toman ahí en la ruptura entre el movimiento moderno y el inicio del posmodernismo independientemente de cuán continuidad o cuánto ruptura fue ese momento, cómo las personas cargan su hogar con una cantidad de signos. Esto no tenemos que olvidarnos nunca que el producto no es una mera representación. Ese producto tiene que ser usado, tiene que ser fabricado y lo que podemos analizar hoy más que nunca con la pandemia es que tenemos que pensar en nuestra casa, en el planeta. Tanto el diseño del producto, la manufactura y la venta de ese producto está en nuestras manos como está el planeta. En todo esto, entonces cuando hay que diseñar un producto si no lo representamos, no lo dibujamos, ¿cuáles son los problemas que tienen estas pequeñas industrias? ¿Qué de todo eso atacamos primero? La verdad que para transformar como esa pantalla azul donde estaba la universidad, la empresa, los organismos del Estado, los diseñadores, lo tenemos que pensar todos juntos y trabajar todos juntos para poder cambiar realmente la situación y poder avanzar en lo que tiene que ver no solamente la calidad de vida sino que tiene que ver con lo que nos acoge en este momento como diseñadores es el producto. El producto no es solamente el producto, esto es un gráfico que es de una publicación del Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires donde todos sus autores han hecho un excelente trabajo y la verdad que tanto el Centro Metropolitano de Diseño el INTI Maderas Diseño la revista Zora para el sector del mueble ha generado una cantidad de documentación muy importante que me ha servido a mí y la utilizamos en la universidad para mejorar la formación y la usamos en empresa. Ahí en el centro está el producto y lo que podemos ver en el producto acá con el cursor es que el producto es un montón de cosas todo esto es lo que gira en torno al producto y acá tenemos un escenario material un escenario de transformación un escenario de consumo y un escenario de mercado. Entonces hay cuestiones que uno debería ver con qué cumplimos en todas estas cosas o qué estamos haciendo al respecto cuando definimos un producto como para entender el 360 en la formación del diseño independientemente obviamente de pensar en el usuario forzamos a que se piense de esta manera que tengan en cuenta la totalidad al momento de diseñar el producto por eso si uno representa un producto copia un producto tiene que lo tomo como algunas dinámicas que pasan tiene que responder a todo este tipo de lógicas acá tenemos el uso forma y función materias primas qué material voy a usar ahí hablamos de la cadena de valor los en elaborados la tecnología el proceso de transformación la calidad si tiene marca cómo van a ser los instructivos de armado los catálogos para poder vender cómo va a ser la logística los puntos de distribución el posicionamiento del producto del mercado el segmento todo ese tipo de cuestiones y acá están o sea independientemente de madera y mueble puedo trabajar desde melamina caño chapa junco plástico el material que sea y aparte cada país todo eso significa una economía en donde da fuentes de trabajo y en donde algunos tienen mejores posibilidades por la cercanía del material por los saberes y por el proceso de transformación que le han dado en el tiempo para poder aprender y mejorar este tipo de cuestiones todo esto repercute en un producto con un estilo con una estética que va más allá de un mueble 100% en madera 100% en junco en fibras hasta los materiales compuestos o sea es un punto para analizar en la cadena de valor de la madera de un mueble por eso pensar antes de hacer estamos haciendo el ejercicio con las pymes pequeñas de las micro y pequeñas empresas de Perú entonces ¿qué vamos a hacer en el momento de diseñar un producto? ¿copiamos un producto por tendencias modas o cuestiones formales sin tener control de lo que se intenta hacer? ¿qué vamos a hacer? o exploramos distintas variables en el medio está esta situación que marco acá uno puede tomar los productos que de hecho como estrategia en algunas empresas yo lo he utilizado la empresa se encuentra en un estadio con un tipo de producto y voy a cambiar la materia prima para ir a otro segmento del mercado entonces uno toma fórmulas que funcionan y una vez que el empresario se tranquiliza de que la transición paso a paso va resultando adecuadamente uno empieza a trabajar sobre la diferenciación de producto en el mercado entonces es algo que uno lo puede ir manejando el tema es explorar distintas variables dentro de una búsqueda definida es una cuestión interesante que en definitiva deberíamos trabajar con cuál es el objetivo y qué buscamos bueno acá lo que voy a hablar entonces esta micro pequeña o mediana empresa el carpintero el diseñador el emprendedor el arquitecto hay algo que esto es un trabajo que forma parte de una documentación del INTI del Instituto Nacional de Tecnología Industrial acá en la Argentina Madre de Inmuebles en el que uno podría mapear estudiar la empresa en la que uno asesora en el caso mío o en el que uno trabaja y lo que podría verse en este caso sería qué es esto antes que nada acá hay una una caracterización de la empresa que tiene que ver por los diferentes estadios del grado de incorporación en madurez del diseño entonces si vamos a una una empresa yo voy a hacer una empresa tipo que puede haber ingresado yo en la Argentina incorporación del diseño baja o nula escalera de diseño dice no diseño aspectos ocultos en el desarrollo del producto o estilización final de producto y una estilización final del producto entonces estaría acá y acá el diseño como sin conciencia de diseño o estilo estilo pensamiento diseño el valor del diseño no es reconocido es el pasaporte para estar en onda y anda por acá el tema actividad organizativa si una organización que guíe el diseño y desarrolle de productos ni metodología ni trabajos propios del diseño proyectos de diseño actividades puntuales acotadas para proyectos específicos y anda por acá como veremos nos llega la empresa esta que tengo en la cabeza el grado 3 grado 4 grado 5 y grado 6 es cuando el diseño es más allá de esa representación que se convirtió en producto sino es estructural en la empresa la tabla sigue acá mencionaba caracterizados por por lo que aparece acá a la izquierda y la otra es el diseño como herramienta entonces se habla si el diseño sin vínculos con diseño y diseñadores los productos los productos son definidos por otros actores comunes en el mismo propietario era lo que le mencionaba hoy el mismo dueño el mismo propietario diseña el producto o dice sin vínculos con diseñadores los productos son definidos habitualmente en instancias de producción esto también pasa en estas industrias vínculos puntuales con diseñadores externos para proyectos específicos nexo entre empresa y externo baja participación de otros actores y esta empresa que yo tengo en la cabeza en este momento que estamos charlando está por acá entonces una de las cosas importantes que uno tiene que hacer independientemente de mejorar la formación de los diseñadores crear carreras de diseño capacitar a todos los cuadros intermedios que trabajan en la industria tiene que ver con acercar el diseñador a la empresa y ahí el rol del Estado es esencial en facilitar ese tipo de cuestiones en la Argentina hay ha habido y hay programas del Ministerio de la Producción la CEPIME que le dan facilidades a los empresarios para tener poder incorporar externamente para diseñar productos o para poder contratar internamente entonces ahí hay una base de diseñadores que el empresario puede consultar que tiene que ver con la cercanía y la región y tiene que ver con también que ir incorporando el diseño dentro de la empresa en el caso de la Universidad Católica de Santa Fe contribuimos con esto con las PPA las prácticas profesionales asistidas y también con las pasantías bueno y así la idea sería llegar al lado derecho de este cuadro para que el diseño sea estructural y tengamos fortaleza como empresa como emprendedor como país como sistema productivo ante los desequilibrios que pueden aparecer bueno el resultado deseado dice abajo el diseño como herramienta nuestro producto hace muy bien su trabajo productos que deben lucir estilizados y a la moda productos que funcionan mejor que los competidores y anda por acá el tema o en la misma empresa la otra situación típica es no necesitamos diseño diseño con mínimo tiempo y recursos éxitos rápidos y fácil por un bajo precio innovar en procesos de productos copiar para mejorar entonces todo esto que estoy mostrando lo mismo lo que sigue la mayoría piensa reducir en costo solo el producto no lo ven estructural relación del producto con otros procesos de diseño abajo de nuevo resultado típico compite por precio siempre están tratando de poner al día las cosas fácil de comprar sin ventaja de largo plazo éxito efímero o sea tanto acá como acá estamos en lo que figura ahí sin sello y cuando nosotros como diseñadores diseñamos un producto no nos tenemos que confundir que es el producto es transformar internamente la empresa con los otros sectores para poder lograr que el grado 6 o el grado 5 con un pensamiento estratégico o con un grado 6 con filosofía en el diseño que incorpora todo lo anterior pero no hace mucho más fuerte pero también como como profesionales del diseño y como los organismos del estado y las universidades también y los otros sectores no tenemos que caer en el producto solo en la forma en esa cuestión uno no 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 es que negamos las cuestiones de tendencias pero veamos las tendencias de comportamiento humano que las personas cada vez tienen menos acceso a una propiedad para comprar y los espacios son más chiquitos y entonces la propuesta de mueble tiene que ser en función de la calidad espacial de que la persona esa viva mejor no si el producto es de un material u otro y si es lindo o feo obviamente el valor es que sea estéticamente agradable pero tenemos que pensar en otras cuestiones tenemos que pensar en los problemas productos está lleno el planeta de estos productos de todos los materiales lo podemos ver en internet y no saber bien qué hacer entonces esta primera cuestión hablé de la empresa de cómo la empresa la podemos analizar con un mapeo similar de esto pero acá yo cuando he hecho el ejercicio este con algunos empresarios algunos empresarios no lo han entendido a esto porque seguimos viendo el producto aislado de todo el resto entonces está en el deber nuestro entender esto transmitirlo y casi ser un militante transformador de cada espacio para poder lograr este tipo de cuestiones con un único objetivo mejorar la calidad de vida de las personas pensar en el planeta y que el usuario final hay que diseñar en base a las personas pero obviamente hay todo un sistema de cadena de valor que para dar trabajo y transformación que hay que pensarlo e integrarlo como hablé con la empresa ahora vamos a hablar con el producto el mismo ejercicio ese que uno le puede hacer en primer año a los alumnos lo puede hacer el empresario desde desde su espacio el arquitecto el mueblero el carpintero entrando a diferentes páginas de internet donde se ve el producto y donde hay un precio y unas características de ese producto acá es donde vemos como vemos en la parte superior izquierda que habla de productos metálicos madera cromados tapizados polipropilenos acrílicos acero inoxidable infantiles ratán esto lo tomé al azar de internet lo tomé totalmente al azar solamente para la charla pero vemos que hay diferentes diseños de silla con diferentes usuarios diferentes tipos de materiales que intervienen distinto en la cadena de valor así abuelo de pájaro muchos de estos productos son importados para la argentina en la argentina entran desde china en algunos casos de algún país limítrofe y estos casos son nacionales bueno en cada país hay que ver qué producto es nacional qué producto es importado qué se puede diseñar y qué no en función de los costos y el Estado también tiene que analizar este tipo de cuestiones para generar condiciones para que no solamente se pueda trabajar en una cadena de valor trabajar con madera con tapicería sino que se pueda trabajar con plásticos y otro montón de materiales que existen como desarrollos de materiales nuevos o materiales compuestos la verdad que hay en algunos momentos que un producto importado puesto en el país hace que un producto similar sin valor agregado sin fuerte diferenciación no sea viable ser fabricado por eso es lo importante estudiar este tipo de cosas saber cómo se trabaja y bueno y poder armar una estrategia bueno estas son algunas herramientas como la del mapa de producto donde podemos visualizar bien tres zonas la del liderazgo de costo la diferenciación y la de enfoque uno todos estos productos debería agruparlos en esos tres sectores y la manera es como la que vemos acá esto es una publicación que es un extracto una publicación del INTI con la revista Zora que desde hace muchos años y uno le permite ver que en el liderazgo en costo tenemos ese tipo de productos el amarillo en el en el cian y en el magenta tenemos diferenciación y enfoque y lo que podemos ver que estos productos que están en liderazgo en costo son productos que le falta ergonomía le falta diseño son monomateriales le falta recursos estéticos y son productos que para hacer negocio hay que vender mucho para ganar un poco entonces hay que tener mucha capacidad de entrega para poder tener muchos ingresos capacidad de producción y capacidad de entrega eso tiene que ver con que si yo me voy a un producto de los más diferenciados que están a este lado y veo un producto que está todo inyectado en plástico tengo alta producción lo que debería haber si tengo mercado para introducir tanta cantidad entonces acá lo que se puede ver es un juego entre el tipo de producto el diseño el material con las posibilidades productivas la tecnología que tengo porque esto lo vamos a hablar más adelante pero uno puede hacer el mapa de las marcas o el mapa de los productos donde las diferenciadas van a estar las marcas que realmente se reconocen y en el caso del mueble va a haber que no tienen marcas muchas entonces ¿cómo se genera esto? es el mapeo de esta manera y esto al principio es una cuestión intuitiva después obviamente hay que agregarle precios y volúmenes de venta y un montón de cuestiones para mapear cuál está más a la derecha cuál está más a la izquierda más arriba más abajo pero uno ya tiene reconocido que en la Argentina por ejemplo el del nicho de mercado es un nicho que se puede consumir en Capital Federal en algún sector de Córdoba Rosario en algún lugar puntual pero es el más chico no voy a entrar en mayores detalles el masivo se puede comercializar en casi todo el país a bajo precio pero la verdad que el tipo de producto que funciona en el centro del país no es el mismo tipo de producto que funciona en Capital Federal que está en el centro del país pero tiene características distintas o funciona en el norte del país esto tiene que ver con estrategias que uno puede adoptar o sea uno reconoce en el primer cuadro que tiene productos de nicho y quiere pasar a la diferenciación ¿por qué? porque quiere vender más quiere lograr un producto diferenciado quiere hacer cambios y esos cambios como el de la derecha que tiene que ver con un producto masivo a un producto más que nada diferenciado no es solamente el dibujo este que ilustramos que vimos en los dibujitos anteriores sino tiene que ver con que tengo que cambiar materia prima tengo que cambiar tecnología necesito capacitar gente entonces por eso hablo que el diseñador solo no puede hacer todo y que tenemos que hacer todo en conjunto entonces se necesita inversión y facilidades por parte del organismo del estrado o del crédito para poder cambiar materia prima para poder producir más para poder generar productos diferenciados claramente cualquier producto uno puede dibujar cualquier producto y también uno puede generar cualquier prototipo ahora eso industrializarlo y llegar a todas las partes del país o del mundo que uno quiere requiere otras cuestiones que tenemos que sistematizar procesos y tenemos que trabajar un poco más profundo entonces esto es lo del mapeo de producto que uno puede mapear materiales puede mapear matías mapear marcas como para saber para ir a la derecha o para ir a la izquierda o para quedarme en el lugar pero ganarle a mi competencia ¿qué debo hacer? en torno del producto es algo que lo vimos recién que tiene que ver con esta situación de todo lo que gira en torno del producto entonces arrancaríamos arrancaríamos viendo las pantallas estas que vimos acá dependiendo del tipo de producto que uno vaya a querer competir si es por precio por diseño estética función segmento de mercado espacio de 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 un sector puntual de una casa vamos a tener diferentes materiales vamos a tener diferentes materiales y por eso la cadena y vamos a necesitar semi elaborados distintos insumos por eso es importante trabajar más allá de la cadena madera y muebles esto tiene que ser mucho más rico obviamente cada país y cada región tiene que estudiar específicamente ese tipo de cuestión acá la parte de diseño la que va a empezar a mejorar en cada una de estas empresas y va incorporando diseñadores obviamente me imagino una empresa una microempresa que en la estructura de costos no puede incorporar pagarle a un diseñador bueno hay las universidades con pasantes los organismos del estado con pasantes pueden dar una mano para generar una un puente y una transición para llegar a poder incorporar diseñadores y otros profesionales en otros en otros sectores las empresas medianas no tienen que dudar tienen que incorporar diseñadores y trabajar con estos organismos que le permitan poder crecer y nosotros asesorar de la mejor manera posible tanto los profesionales como la universidad o los organismos del estado definir el público y el segmento de mercado son otros ejercicios que podríamos hacer a partir de esos dibujos porque cada uno de esos dibujos tiene un correlato en esa representación pero a veces no es el producto el que define eso a veces es la capacidad logística porque no hay otro porque lo mío es lo mejor es la logística entonces a veces se puede trabajar y transformar desde la logística y el producto es el mismo o innovar en los puntos de venta y en la logística o en la producción que repercute en esos cuestiones entonces no es solamente el producto algunos están atrapados en que no pueden aumentar sus ventas o no pueden crecer por el producto pero en realidad lo que hay que trabajar en muchos casos es esta logística los puntos cómo se vende el producto o nos volcamos todo al mercado electrónico y no estamos preparados para responder a ese mercado electrónico con todo lo que significa siempre dependiendo del tamaño pero sin lugar a duda esto todo esta documentación con muchas otras que en este caso el Centro Metropolitano de Diseño el INTI Maderas y Muebles en la Argentina FAIMA la Federación Argentina de Industria del Mueble la revista SORA las documentaciones que hace la Universidad Católica de Santa Fe los propios uno dispone de esa información entonces nosotros tenemos que ser la guía del primer paso que hay que hacer el primer paso es acercarse al diseño y el primer paso es que el Estado dé una mano y las universidades dé una mano por estos sistemas que estamos mencionando pero no duden en el diseño pero no solamente por una cuestión estética esto es un mapeo de una empresa de acá en la Argentina donde esto que está con signos está con imágenes de lo que significa este entorno del producto y acá está lo otro lo que hablábamos esta empresa con este entorno del producto se tiene que relacionar con el resto con el consumidor final que es el usuario diseñamos para las personas para mejorarle la calidad de vida al precio más bajo o al precio más alto pero tenemos que no nos tenemos que olvidar que dotamos al producto de características que van a ser usadas por las personas para mejorar la calidad de vida o para lograr un objetivo entonces acá es donde todos tenemos que trabajar juntos y elevar no solamente la calidad de nuestros productos en Perú en Argentina en Brasil en Latinoamérica y en el mundo pasa lo mismo con educación nosotros tenemos que ir a un estadio superior en todo este tipo de cosas y lo tenemos que hacer todos juntos en este caso la universidad con las instituciones está trabajando en este sentido pensar antes de hacer por eso esto es una alerta ese pensar antes de hacer ese primer paso que estoy mencionando tiene que ver por mi experiencia profesional por la documentación que otros profesionales muy reconocidos en el caso de la Argentina han estado trabajando lo que se trabaja en las universidades lo que se trabaja en el organismo de estado es acercar el diseñador a la empresa para que acerque el diseño y ese diseño no tiene que ser el contorno de una forma tiene que empezar a ser más estructural en la empresa entonces por eso es que hablé de ese análisis de grado de incorporación de diseño y lo otro es que el producto tiene que ver con múltiples variables todos nosotros podemos dibujar el producto lo podemos hacer los renders lo podemos bajar de internet lo podemos diseñar de cero pero tiene que ver con un material un proceso productivo insumos que tienen que haber en el país y en la región los procesos de transformación y la tecnología nos permiten escalar el negocio o no escalarlo o darle precisión hay productos que son fantásticos en un papel en la computadora en el prototipo pero no tenemos la herramienta para poder reproducirlos con precisión entonces ahí está el empresario que invierte y se transforma están los créditos están los organismos del estado que facilitan este tipo de cuestiones entonces el segundo este de análisis en torno al producto es esencial para mapear esa situación y el mapa de productos son ejercicios para qué para definirse ese producto que va a estar en el centro como está la tasa ahí que va a convivir con toda esa situación de la transformación material la transformación de la producción la transformación de la comunicación y del consumo y va a tener que ir escalando en el gráfico en el primer gráfico cómo se hace estructural en la empresa siempre pensando en el usuario y siempre pensando en las personas podríamos incorporar más a esta charla de herramientas de diseño que son de conocimiento público porque todos los que puedan tener acceso a internet pueden buscar esa documentación pero todo lo anterior el diseño de este producto con la estrategia tiene que estar se puede mapear en un canvas que no voy a entrar en mayor precisión pero uno mapeando en el canvas uno va a poder definir esta propuesta de valor muchas de las empresas de las que estamos hablando y hasta empresas grandes no tienen propuesta de valor definida trabajan hacen más menos dinero fabrican mayor o menor producto con mejor o peor diseño pero no tienen definido esto esto lo que hace es clarificar este tipo de situaciones y obviamente hay herramientas que ya se están usando que se hablan hablamos de otras cuestiones en la universidad de el design thinking el diseño pensado en las personas está claro pero todo esto tiene que entrelazarse no va por caminos separados lo conté como una situación de experiencia personal cuando yo terminé mi carrera de arquitectura y de diseño y empecé a trabajar en las pymes y uno tiene sus propias dificultades y uno ve las dificultades de los empresarios para poder avanzar en todo lo que tiene que ver con la mejora de la industria y la mejora de nuestros productos estamos en la pelea en todos los organismos en la Argentina y creo que en toda Latinoamérica pero son todos los actores trabajando en conjuntos lo que le va a mejorar este tipo de situación hay que incorporar profesionales hay que pedir las facilidades para incorporar diseño acá estamos todos los tres primeros herramientas que les mostré me parecen que cualquiera está al acceso de cualquiera de ustedes poder empezar a manejarlas los que las manejen fantástico y si empezar a trabajar con paralelamente o posteriormente con canvas y con diseño centrado en las personas con un proceso de diseño estratégico y design thinking que les permite estructurar todo esto de mejor manera si hubiese empezado a hablar de design thinking una micro y pequeña empresa me puede haber mirado raro tiene que ver todo con lo mismo en definitiva aparte de estas herramientas hay un montón de herramientas no quiero decir que hay que utilizar todas sino que hay que utilizar las que cada uno se sienta cómodo para organizar la información y definir una estrategia de producto que tiene que ver con esto con el material la transformación la comunicación y el consumo y como se iniciaría volvemos al cuadro ese que habíamos visto coloreado con los grados de diseño a donde dice sin certificación producto de este de este trabajo ahí debería incorporarse en el punto cero un diseñador los organismos del estado sin organismos independientes y las universidades trabajar en conjuntos para ir del cero al uno al dos y al tres al cuatro al cinco y al seis muchas empresas no solamente chicas están sin pasar el punto tres por más que aparentemente a la imagen de la empresa le esté yendo bien en este mundo material que si le va bien económicamente parece que está todo bien es mucho más allá todo este tipo de cuestiones no solamente tenemos que diseñar el producto tenemos que diseñar la estrategia para crecer entonces esto no tenemos que olvidar que nos va a ser fuerte no solamente el tema de precio que la oferta tiene que estar en el mercado pero con el mejor diseño posible no un producto de bajo precio que se rompe es un producto que tiene que estar bien diseñado el diseño tiene que estar en todos lados con diferentes valores y por cuestiones arrojadas pero en realidad el diseño tiene que ser para todos y una cuestión clara de fortaleza que va más allá del precio es generar identidad de producto identidad de país fuerza para poder competir no solamente en el mercado local sino en el mercado global y poder también ser referencia de tendencia si lo veíamos desde otro lado hay un trabajo muy interesante del centro metropolitano de diseño también que habla de esta identidad de estrategia y alternativas de la Argentina que funcionan en mercados globales y otras experiencias de otros países bueno la documentación está en internet en general al alcance de todos tenemos que saber qué hacer con eso y cómo facilitamos desde los organismos del estado las universidades y nosotros trabajando en conjunto vuelvo a repetir incorporación de diseño pensando en las personas y herramientas de diseño para poder sistematizar y saber qué hacer hay que generar las condiciones para hacer diseño para poder transformar incorporar diseñadores en la empresa capacitar trabajadores de distintos sectores incorporar buenas prácticas de diseño utilización de herramientas de diseño pensar antes de hacer diseñar pensando en el usuario y en el medio ambiente de vuelta pensar pero pensar todo no pensar el producto pensar todo estas son referencias que se utilizaron gracias muchas gracias y espero haber cumplido con 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 la idea y con las expectativas de ustedes claramente hay diferentes sectores en que pueden estar escuchando esto de carpinteros diseñadores gente de interiorismo empresarios de diferentes sectores cada uno tiene su problemática pero se engloba dentro de esto muchas gracias cualquier pregunta que me quieran hacer estoy dispuesto bueno muchísimas gracias mauricio por toda la información muy interesante a continuación podemos iniciar la ronda de preguntas pueden escribir la sin la nos pregunta mauricio si es que nos podrías compartir la presentación si es que eso es posible si se las envío por correo y ustedes las comparten con 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 las personas que quieran si en este en estos días le envío la presentación ustedes tendrán la base de datos de las personas que estuvieron presentes y se la comparto muchísimas gracias aquí tenemos una pregunta de Raquel Guaris que nos pregunta hacia dónde se apuntan las tendencias de diseño de muebles imagino que no estoy escuchando bien ahora me escuchas ahora sí nos pregunta Raquel Guaris hacia a dónde apuntan las nuevas tendencias en los diseños de muebles sí a ver yo voy a dar mi punto de vista de ese tipo de cuestiones yo particularmente creo que hay diferentes cuestiones que uno puede escuchar sobre tendencias yo no voy a hablar sobre tendencias específicas de lo que muchas veces se visualiza por forma estilo y color ¿por qué? porque hablé de lo anterior o sea nosotros tenemos que transformar desde otro lugar por este lado particularmente me parece que algo que es central en este tipo de cuestiones es trabajar sobre los muebles y los productos para los espacios pequeños que es algo que no está del todo explotado en la región no quiere decir que en otros países no se utilice pero no está explotado tanto en la región y los espacios donde las personas habitan cada vez son más pequeños y entonces no se trata de hacer un mueble con rueditas se trata de cómo genero la mayor capacidad espacial en diferentes situaciones o cuando duermo o cuando estudio o cuando trabajo entonces ahí es donde no es que no contesto la pregunta sino que estoy convencido de que hay que trabajar de otra manera porque las tendencias vistas de qué tipo de mueble se va a usar para decoración cualquiera de nosotros las googleamos por internet y está claro que el color pantón es tal y que tal tipo de estilo se está utilizando eso está de convencimiento público y de conocimiento público entonces en el caso de la argentina por la economía argentina cada vez se hace más se aleja más la posibilidad de que una persona se compre una propiedad entonces y los que pueden comprar las propiedades son de pocos metros cuadrados o las personas que van a alquilar entonces si yo tengo que priorizar en qué trabajaría en producto es en armar equipo con las constructoras para hacer rendir al máximo los espacios para que le repercuta mejor a la persona que vive de esa manera después podemos hablar de diferentes estilos podemos hablar de colores podemos hablar de materiales pero eso lo tenemos todo en internet entonces lo que me parece que cada país y cada región lo que tenemos que estudiar cuál es el problema y el problema principal que creo que hay en en estas en estas regiones por la por la economía por las características es es eso y obviamente si tengo que hablar del sector del mueble hay una tendencia muy general de industrializar cada vez más los muebles y se los muebles en placa lo que hace que haya placas cada vez que son más parecidas a los materiales naturales pero eso hace es el negocio de algunos y es la posibilidad de poder fabricar más posiblemente no es el negocio del carpintero ahora qué se hace con ese material lo tenemos que dejar a la creatividad y vemos cómo transformamos esto reproduciendo modelos que ya estamos lo único que hacemos es incorporar más productos similar al mercado para hacer un negocio hasta un punto que después si no generamos un producto diferenciado no podemos crecer entonces lo que tiene que ver con tendencias de mueble existen un estilo medio ecléctico todavía en la Argentina para mencionarlo se está usando el estilo escandinavo los estilos nórdicos en madera maciza en tapicería el estilo industrial con sus variantes y lo que tenemos es el clásico moderno de líneas rectas pero producto de la materialización de todo este tipo de cuestiones después se mezclan otras cosas en nichos de mercado más grandes pero si uno hoy va a un centro de compra va a haber mucho estilo escandinavo va a haber nórdico va a haber va a haber estilo industrial y va a haber uno de líneas rectas moderno minimalista y ese tipo de cuestiones pero no me interesaría trabajar en este sentido de hecho uno lo trabaja normalmente pero creo que tenemos que pensar un poco más profundo en los problemas y construir el resultado de lo que vamos a diseñar muchísimas gracias Mauricio tenemos otra pregunta Gisela Roja nos pregunta o nos pide alguna recomendación sobre qué cursos considera que podrían tenemos este problema con el audio ahora me escucha mejor ok Mauricio acá lo estoy leyendo lo leo yo acá es algunas recomendaciones sobre qué curso tomar para diseño de muebles específicamente nuevas tecnologías y accesorios y materiales bueno Gisela hola Gisela en realidad uno debería ver si es estudiante de diseño o es arquitecto o en qué estadio está cada uno si uno tiene un desconocimiento absoluto y bueno tomaría un curso de diseño de muebles que les enseñen ingresen por esto que mencionaba recién que me negaba en algún punto que tiene que ver con reconocer lo que ya está hecho con los estilos los materiales y para qué sirve cada uno de sus productos ahí está la primera aproximación del mundo del mueble que lo van a poner en relación con lo que uno ve por internet lo que ven los locales y lo que vive después de esa situación lo que uno debería empezar a entender es la función del producto para qué sirve y ahí empieza la ergonomía y empieza la función en sí para qué está creado y paralelo a eso tiene que ver con el material material o materiales para los procesos de transformación y industrializarlo para ver hasta qué punto sería una propuesta artesanal o industrial y posterior de eso obviamente siempre en estos casos pensando en el usuario y en el segmento de mercado cuestiones de comercialización como para entender toda la lógica y en parte de material van a ver los encuentros de cómo se arman las partes la tecnología blandas o tecnologías más duras más baratas o más caras para poder procesar el producto y para diseñar me parece que tenemos la otra pregunta si si es confiable trabajar con un pasante de diseño no alcanzo a escuchar yo lo leo por aquí si Susan Delgado nos comenta sobre si es confiable trabajar con un pasante de diseño si lo aconsejo de hecho por el lado de la universidad nosotros lo digo del lado de la empresa trabajamos con pasantes donde ellos nos transmiten a la empresa la estructura conocimientos que ellos han dado y en este caso las experiencias son de excelente manejo de herramientas de diseño una excelente predisposición predisposición para aprender eso hace que esa herramienta de diseño que ellos manejan en las oficinas técnicas le den tareas que tienen que ver con información de producto renders o presentaciones y a medida que van familiarizándose con la empresa y cómo funciona el mundo empezar a hacer propuestas de diseño hemos tenido muy buenos resultados producto en diferentes empresas con estudiantes de la Universidad Católica de Santa Fe obviamente se necesita un tutor un guía que no solamente el que lo va llevando en algunos casos es parte de la empresa con parte de la universidad un sistema mixto o un sistema pero sí es aconsejable perfecto y ahí yendo ya a la última pregunta Jorge Gijano nos comenta ¿qué porcentaje del costo de un producto se debe considerar al diseño del producto? A ver no no termino de no no termino de de entender la 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 pregunta a ver el me imagino que se refiere al cotizar en la parte del diseño ¿no? Bien bien a ver yo les voy a dar un un pantallazo de cuál es la problemática con respecto a esa situación en la Argentina la mayoría de los diseñadores industriales gran parte de los diseñadores trabajan en industria hay un porcentaje mínimo que trabaja en de manera freelance o de manera externa la verdad que para trabajar de manera freelance y de manera externa hay que tener mucha experiencia para poder asesorar a una empresa y no todos cumplen con ese requisito en la estructura de costo de una empresa el diseñador es parte de un esquema de sueldos que se arreglan que no es ni de los mejores ni de los peores pero el producto que no es de los mejores en el caso de las pymes tiene que ver con una situación puntual la incorporación de diseñadores en las pymes ha sido gradual y no todas las pymes se han incorporado entonces el empresario valora hasta cierto punto porque tiene dudas en las medianas empresas ya con solidaridad tienden a atender mejores sueldos no digo importes porque estamos hablando entre la Argentina y Perú en el caso del diseño lo que puede cobrar un diseñador bueno ahí tenemos diferentes características uno puede ser parte de un porcentaje que si del material el proceso de diseño puede ser el del producto del resultado final puede estar cobrando del 8 al 13 por ciento como una relación de precio pero estamos hablando de un producto totalmente cerrado un producto que 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 puede poner la documentación en producción y nos desentendemos del tema obviamente con las respectivas correcciones a ver quiero aclarar algunas de las cuestiones porque muchas veces estudiantes de diseños arquitectos carpinteros que trabajan como diseñadores tienen problemas con ese tipo de cuestiones y voy a aclarar si un carpintero el material le sale 10 pesos y el producto lo vende en 20 gana 10 si hace años que hace su tarea claramente eso lo sabe hacer si el diseñador que lo va a asesorar no sabe más que el carpintero o si sabe más incorpora ese valor a la estructura de costo de un mueble a medida puede ser que sea inviable el precio final entonces ahí se equivoca el diseñador de cómo va a trabajar con esa relación entonces el porcentaje si el producto es de bajo valor agregado no hace competitivo nada y a veces empiezan a parecer que el carpintero gana más que el diseñador pero también tiene que ver con el tipo de producto el tipo de negocio y que no se agrega valor o sea realmente entonces el rol del diseñador ahí está mal enfocado o tiene que ir a otro segmento de mercado haciendo otro tipo de cuestiones o escalar el negocio de otra manera entonces y en el caso del carpintero que quiere incorporar o el fabricante que quiere incorporar el diseñador pasa exactamente lo mismo tiene que haber un convencimiento de las partes y si nosotros vamos a reproducir muebles que están en Pinterest no tenemos mucho para qué hacer sí dentro de un proceso de diseño con la documentación que le voy a enviar le voy a mandar un link donde es una tabla que se estima el valor que cobra un diseñador en función de el tipo de trabajo que realiza y el tipo de empresas si es una empresa que tiene 5 personas 10 personas 100 personas o 20 personas no sé si está actualizado al 2021 pero le puede servir como estructura entonces el precio no es solamente en función del proyecto sino es a quién se lo estoy dando haciendo esa situación entonces en la documentación que envío voy a mandar el link para que puedan descargar es un tarifario que lo pueden tener de referencia y lo que quiero mencionar es que para aclarar lo que dije anteriormente tiene que ver para aclarar todo eso no es cuánto incide depende de qué perfecto Mauricio muchísimas gracias de verdad creo que este tema da para mucho más en verdad pero acá bueno el tiempo aquí en las charlas es un poco limitado pero definitivamente el link que nos vas a enviar y también justo con la presentación se los vamos a enviar a todos los participantes también con tus contactos para cualquier duda que de repente está quedando en el tintero que ahí veo algunas preguntitas también y bueno en verdad Mauricio muchísimas gracias por la presentación muy dinámica y también agradezco a todos los participantes no sin antes enviarle también el webinar que tenemos también a las 11 de la mañana le estoy adjuntando el link también para que puedan sumarse y empalmar con las charlas y seguir una vez más Mauricio mil gracias y a todos también ustedes hasta una nueva oportunidad definitivamente gracias a ustedes por la invitación y seguiremos trabajando colaborando con ustedes de la Universidad Católica de Santa Fe muchas gracias Mauricio de la Universidad Católica